Así es, lo hicimos porque el 5 de octubre, bueno, es el cumpleaños de los cóndores, entonces en este 105 aniversario, bueno, queríamos festejarlo con algo nuevo, con algo diferente. Bueno, llegamos bien con la obra del Centro Cultural y decidimos hacer el lanzamiento ese día, donde también hubo una feria de artesanos y una expo educativa dentro del Centro Cultural. Les comento, bueno, un poquito de la historia de este espacio. Sí, contanos. Era una antigua fábrica de fideos que en el año 92 había sido rematado por la gestión de Roberto Boneto y fue adquirido por el municipio. Es un edificio que estuvo abandonado algunos años, se intentaron hacer algunos microemprendimientos, pero no dieron resultado y en la gestión anterior de El Sejiana, en una ala de la fábrica, inauguró la escuela para adultos, el Senma. Y bueno, cuando nosotros entramos, había unas arquitectas, habían presentado un proyecto y bueno, decidimos darle curso, darle valor a eso, porque los cóndores lo necesitaban tener un lugar para educación, para la cultura, porque ya cada vez son más los talleres municipales que se dedicaban y no teníamos el espacio físico. Y bueno, nos parecía propia, va a hacerlo ahí, porque era algo que estaba abandonado. Entonces, el año pasado hicimos en la otra, en la Alasur, inauguramos la guardería, que bueno, tuvimos la visita del gobernador, donde también le presentamos el proyecto del Centro Cultural y ahí recibimos un aporte de 500 mil pesos como para iniciar las obras. Y después, bueno, el resto fueron todos con recursos municipales. El monto total que se invirtió fueron un millón 700 mil pesos, donde bueno, son 400 metros cubiertos, tienen tres aulas taller, tres aulas grandes y una aula cocina también para dictar cursos de cocina, clase de cocina, que son cursos que estamos bajando a través del Ministerio de Trabajo de la Nación, con certificación oficial. Y bueno, también estamos con algunos cursos de capacitación en office, como soldadura, computación, costura, huertas y hortaliz. Bueno, todo eso lo estamos dictando en este nuevo espacio. Y arriba, en la parte superior, nos ha quedado un auditorio con capacidad para 200 personas, que bueno, también es en el mismo edificio. Y era algo que la municipalidad no tenía y bueno, también se lo brindamos a las instituciones educativas y sociales de la localidad. Que un auditorio es sumamente importante, ¿no?, para los diferentes eventos que se llevan a cabo en la localidad. Sí, nosotros también contribuimos con lo que son las charlas de prevención de adicciones, en educación sexual, sobre bullying, que lo venimos trabajando con los colegios secundarios. Bueno, eso siempre necesitamos de un salón, tenemos que pedir prestado, ahora bueno, lo vamos a poder dictar en nuestro propio espacio. Y también, bueno, ya se estuvo utilizando este fin de semana para una obra de teatro, el taller de teatro con los niños, que estuvo utilizando ya para clases de zumba, para distintos eventos, bueno, ya está en pleno funcionamiento. A full el centro cultural, entonces, con todas estas tareas que nos estás mencionando. Sí, sí, así que ya el lunes inauguramos el jueves y el domingo ya tuvimos la obra de teatro y el lunes ya empezaron las funciones los distintos talleres. No a la totalidad se trasladaron, pero sí la mayoría se trasladaron a este espacio donde estamos un poco más cómodos. Bien. Lugares que se trasladaron y nuevos espacios, ambas cosas. O sea, tareas que se trasladaron allí y nuevos espacios también a partir de la inauguración. 105 años cumplió Los Cóndores, ¿no? 105 años. Un año y un poquito más que Berrotaran tiene. Sí, somos un poquito más viejos. Sí. ¿Qué otras actividades se llevaron a cabo, Diego? Bueno, sí, también hicimos el lanzamiento de una nueva urbanización para la localidad, que bueno, era algo que lo teníamos en nuestras propuestas de campaña, fue un poco nuestro caballo de batalla, como así decirlo. Es un lote donde la municipalidad va a urbanizar 17 hectáreas y en una primera etapa se van a acceder a más de 80 lotes con destino de vivienda única. Bueno, esto era una de las mayores demandas que yo tenía aquí en el municipio. Día a día los vecinos se acercaban y preguntaban si había lotes. Y cuando nosotros ingresamos la municipalidad no contaba con un banco de tierra o con tierras para hacer algún desarrollo, así que tuvimos que salir a adquirir nuevas tierras y logramos con una familia ahí de productores que están pegados al pueblo en un acuerdo público-privado desarrollar estas 17 hectáreas donde se va a contar también con los importantes espacios verdes porque va a tener una placita y todo un borde perimetral que va a cubrir la totalidad del nuevo loteo que es toda la zona norte del pueblo va a tener un borde de 20 metros de arbolado para protegernos de los vientos, de las fumigaciones. Es un desarrollo que nos llevó su tiempo porque para hacer las cosas bien con escritura y presentar toda la documentación en provincia nos llevó su tiempo, pero bueno, lo hemos logrado, nos ha salido todo perfecto, así que en los próximos días ya estamos anotando a las personas que quieren acceder a su lote para tener su primera vivienda y también estamos empezando los trabajos para ir llevando los servicios de energía eléctrica y agua potable. ¿Va a ser el loteo solamente o se va a financiar un plan de viviendas también? Sí, la idea es lograr el plan de vivienda, pero bueno, vamos paso a paso porque primero para lograr conseguir los fondos para las viviendas era necesario contar con tierra y con escritura. Si no, no había posibilidad de presentar ningún proyecto ni antenación ni provincia. Tenemos el compromiso ahí de la provincia de si intervenimos con el programa Lo Tengo, que es un programa donde la provincia toma algunos terrenos y los financia a los vecinos Había un compromiso de contribuir con el 50% de los lotes que toma la provincia en vivienda que son aproximadamente unas 20 viviendas pero no tenemos nada por ahí escrito así que hasta que no lo determinemos no lo podemos lanzar. Sí es la idea generar ahí barrios tanto a nivel provincial como nacional o a través de los bancos ahora que hay tantos créditos hipotecarios pero todo va a ir a su tiempo no es algo que ya lo tenemos confirmado las gestiones las vamos a realizar es lo que más nos interesa porque sabemos que la construcción de una vivienda ni hablar de un barrio genera muchísima mano de obra muchísimo trabajo en la localidad se mueven los comercios así que bueno es lo que nos gustaría llevar a cabo pero vamos a ir paso a paso Bien bueno nuevo loteo y un nuevo centro cultural ¿no? allí en la vecina localidad de Los Cóndores Diego Blengino muchísimas gracias un saludo grande desde aquí un saludo grande y a la vecina comunidad de Berrotara la abogada gracias la abogada la abogada la abogada deUTío